¿Sabías que para 1940 ya se había propuesto un tercer juego de esclusas para el canal de Panamá? El 15 de agosto de 1939, durante el 25 aniversario de la apertura del canal, cuando pasaría la embarcación Ancón, el primer buque comercial que transitó por el canal, recreó su viaje original. La viga de 58 pies del Ancón cabe fácilmente dentro de las cámaras de la esclusa de 110 pies de ancho, pero a finales de la década de 1930, los barcos de navegación oceánica, especialmente los militares, estaban aumentando de tamaño y pronto se volverían demasiado anchos para las esclusas existentes. Otra preocupación creciente fue el sabotaje al canal, ya que una explosión bien colocada podría dañar el sistema de esclusas. Mientras que la Segunda Guerra Mundial se avecinaba en Europa y en Asia, los funcionarios del canal recomendaron construir un tercer juego de esclusas que pudieron albergar barcos más grandes y agregar una medida de protección contra un ataque militar. En 1939, el Congreso aprobó un proyecto de expansión de seis años con un costo estimado de 277 millones de dólares. Las nuevas cámaras de las esclusas debían ser 200 pies más largas y 30 pies más anchas que las esclusas existentes y estar ubicadas a una distancia segura de las esclusas de Gatún, Miraflores y Pedro Miguel. La excavación comenzó el 1 de julio de 1940 y continuó hasta el 23 de mayo de 1942, cuando el secretario de guerra, Henry Stimson, puso fin al proyecto, cuando la financiación se desplazó a otras prioridades relacionadas con la guerra. Se habían retirado casi 13 millones de yardas cúbicas de material de los canales de acceso del Atlántico y el Pacífico, que permanecieron inactivos hasta que Panamá comenzó la construcción de un nuevo juego de esclusas en 2007. Sígueme para más datos, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.